en la presencia de Dios. Con este programa queremos ayudarles a hacer un rato de oración, de conversación personal con nuestro Señor. Por eso los invitamos a que, si es posible, se sitúen en un lugar tranquilo y apartado, tengan a mano un ejemplar de la Sagrada Escritura o al menos del Nuevo Testamento o de los Evangelios, y sobre todo que se recojan interiormente dentro de su propio corazón y se dispongan para mantener con el Señor una amable, confiada y comprometida conversación. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración tomando un pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10 a partir del versículo 46 hasta el 52 y un poquito más. Y también tomando unos textos de San José María Escribada de Balaguer de una meditación del 12 de octubre de 1947, hace ya bastantes años. Como las citas de estos dos referentes se repiten, pues voy a darlas al comienzo para evitarme seguirlas dando a lo largo de la meditación. Cuenta San Marcos, capítulo 10, repito, versículos 46 y siguiente, que iba Jesús camino de Jerusalén y al salir de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Estas palabras del evangelista se van a hacer cause para nuestra oración, para nuestra conversación con el Señor en su presencia. ¿Qué cosa más razonable? Todo lo que nos dice y nos cuenta la Escritura. Es razonable que haya un cieguecito que pida limosna a la vera del camino, extendida la mano. También ahora hay muchedumbres de gentes, una fiesta popular, una romería, y allí suele haber un ciego. Se suelen ver pobrecitos ciegos o no ciegos que extienden la mano pidiendo una limosna. El tumulto era grande, el tumulto que hacía pues aquella muchedumbre que rodeaba al Señor. Bartimeo, acostumbrado a oír el paso de las caravanas de peregrinos y comerciantes que subían desde Jericó hasta Jerusalén, no recordaba pues otra circunstancia parecida. Y al oír aquel rumor de la gente que pasaba preguntó ¿qué es eso? Y cuando le dijeron Jesús de Nazaret, se le encendió tanto el corazón en la fe de Cristo que gritó Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Una buena ejaculatoria para que nosotros le repitamos ahora a nuestro Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No te dan ganas de gritar a ti que estás tan bien parado a la vera del camino, de ese camino de la vida de cada uno de nosotros que es tan corta. A ti que te faltan luces, a ti que necesitas más gracias para hacerte santo de verdad. No te dan ganas de clamar, Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Es una bonita ejaculatoria para que se la digas muchas veces al Señor. Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y se la decimos nosotros ahora al Señor. La voz de Bartimeo brotó como un grito del alma, ten misericordia de mí. Y fue brotando cada vez más fuerte, de tal manera que la voz de Bartimeo sobresalía sobre el rumor de la muchedumbre. Pero parecía que el Señor no le escuchaba, hasta el punto de que los que estaban más cerca comenzaron ya a molestarse y lo conminaban a que se callara, ¿no? Multin conminabantur ei tacheret, le hacían fuerza para que se callara. Muchos le decían que se callara como a nosotros cuando sentimos que Jesús pasaba a nuestro lado, cuando oímos aquel rumor noble y limpio de los que siguen al Señor como un ejército en orden de batalla, que es la Santa Iglesia Católica. Se nos aceleró entonces el corazón y comenzamos a aclamar. Sentimos una inquietud íntima en nuestra alma. Y cuando nos íbamos a decidir a seguir al Señor, amigos, costumbres, comodidad, ambiente, comenzaron a gritarnos, cállate, no clames, porque has de llamar a Jesús, déjale. Pero él no se dejaba callar, sino que clamaba con mucha más fuerza. El pobre Bartimeo no hacía caso y aún gritaba con mayor fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estaba decidido a no desaprovechar aquel paso de Jesucristo por su vida, por su camino, por el lugar donde él estaba, hasta que Jesús se para, se detiene, y entonces lo mandó llamar, como nos cuenta San Marcos. El Señor, que le oyó desde la primera vez, le dejó perseverar en oración, quiso que insistiera, que repitiera el ruego, que no se dejara callar, que clamara con más fuerza. Jesús oye el primer clamor de nuestro corazón, pero espera, quiere que nos demos una cuenta más plena de que lo necesitamos, de que estamos urgidos de su presencia, de su fuerza, de su gracia. Quiere que le roguemos, quiere que perseveremos como aquel ciego, a la vera del camino que salía de Jericó. Y finalmente Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y algunos de los mejores que le rodean le dicen, ponte contento, levántate, te llama. El Señor te llama. Es la vocación divina. El Señor nos llama a todos nosotros a la iglesia, nos llama a todos nosotros a la santidad, nos llama a muchos con una vocación específica, al sacerdocio, al matrimonio, a la vida religiosa, a una vida de compromiso. El Señor te llama. Ánimo, levántate, que el Maestro te llama. Pero no es una sola llamada, no es que nos llamara una vez, al comienzo de nuestra vocación, sino que el Señor nos sigue llamando a lo largo de nuestra vida. No es una sola llamada. Considera, además, tú que eres hijo de Dios, hija de Dios, que el Señor nos llama muchas otras veces. Levántate. Nos dice en muchas ocasiones para que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra poltronería, para que nos desprendamos de nuestros pequeños egoísmos, de nuestros problemitas sin importancia, y trabajemos por las almas, trabajemos por la iglesia, trabajemos por nuestra santificación personal. El Señor te llama y te pide que te despegues de la tierra, porque muchas veces estamos ahí con una visión demasiado terrena y demasiado pobre, demasiado corta de nuestra existencia. Estamos ahí planos y chatos, sin una vida más definida. El Señor nos llama. Levántate, que te llama. Nos llama para que nuestra vida adquiera peso y volumen y para que mejoremos en la visión sobrenatural. Levántate, porque Él te llama, ¿no? Es el Señor el que nos está llamando muchas veces a lo largo de nuestra vida, como llama a Bartimeo. Es fruto de su oración, de esa ejaculatoria que repetía a gritos con tanta fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se detiene finalmente y lo llama y, pues, nos transmite en esa llamada del Señor. Levántate, surge, ponte en pie, acércate a Cristo que te llama. Era el mes de Nisán. Estaba cerca la Pascua. Estaba acabando el invierno y comenzaba la primavera. El invierno era duro en Jericó. El viento bate fuerte y trae un aire frío de las montañas del norte. Aquel pobre ciego Bartimeo, que muchas veces pasaba la noche a la interperie, se defendía de los rigores del tiempo con una capa. Y ahora, al querer levantarse y caminar hacia Jesús, quizás se le enreda el manto con la prisa y no puede ponerse con presteza en pie y caminar libremente. Esta llamada del Señor, pues, nos recuerda aquella llamada imperiosa del Señor que sentimos en nuestro corazón y que nos trajo a trabajar en la iglesia. Quizás entonces tus pasiones te tiraban de la ropa y te decían, pero tan mal nos hemos comportado contigo. ¿Acaso no has pasado una vida muy placentera? ¿Acaso no eres feliz? ¿No te hemos dado tantas cosas en este mundo? Sugestiones que quizás a veces vuelven a insinuarse en tu alma y a estorbar tu camino hacia Cristo. Con unas palabras parecidas, contaba San Agustín su vocación, como aquellas viejas amigas, sus pasiones, pues, le insinuaban de muchos modos que no las dejara, que no las abandonara, le pedían que fuera fiel a ellas, ¿no? Y, pues, esas voces muchas veces lo detenían, ¿no? Pero cuenta también él que poco a poco esas voces se fueron haciendo lejanas y distantes, ¿no? Bien, cuando queremos seguir a Cristo, hay cosas que nos pueden estorbar. El ciego, al oír que el Señor le llamaba, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Arrojó el manto. No pensó entonces en el valor de ese manto, de esa capa en lo que le había costado conseguirla, ni siquiera en los servicios que le había prestado y que le podría seguir prestando en esas mañanas frías de primavera, al final del invierno. Sintió que lo llamaban y, sin vacilar más, se puso en pie, arrojó lejos ese manto y se acercó a Jesús, tirando su capa. No sé, nos cuenta San José María en esa meditación de la que hablaba de 1947, no sé si tú habrás estado en la guerra. Hace ya muchos años yo pude pisar alguna vez el campo de batalla después de algunas horas de haber acabado la pelea y había, ahí había arrojados por el suelo mantas, cantemploras y morrales llenos de recuerdos de familia, cartas, fotografías de personas amadas y no eran de los derrotados, eran de los victoriosos. Todo aquello les estorbaba, les sobraba para correr más a prisa y saltar el parapeto enemigo, como a Bartimeo para correr detrás de Cristo, que arrojó la capa porque aquello que era un tesoro y una gran ayuda, en ese momento se volvía un impedimento para escuchar la voz de Cristo, para acercarse a Cristo. Si el ciego se desprendió de su capa fue para llegar más rápidamente hasta Jesús, para llegar enseguida a Jesús. Lo de menos era dejar aquel manto, aunque fuera útil y fuera valioso para él, que sin embargo, pues como mendigo que era, posiblemente estaría lleno de remiendos, era un pordiosero y no le importaba presentarse con sus remiendos, con sus miserias delante del Señor. Con su gesto demostró que estaba dispuesto, porque creía, porque amaba, estaba dispuesto a luchar y a vencer. El Señor nos llama y nosotros tenemos que responder con prontitud y con generosidad. No me olvides que para llegar hasta Cristo se precisa sacrificio, se precisa tirar todo lo que estorbe, esa manta, ese morral, esa cantimplora. Arrojando su manto se acercó a Jesús. Tú has hecho igual en esta pelea para la gloria de Dios, en esta lucha de amor y de paz con que queremos extender por el mundo el reinado de Cristo. Por servir a la iglesia, por servir al romano pontífice y a las almas, debemos estar dispuestos a desprendernos de todo lo que nos sobra, de todo lo que nos estorba, a quedarnos sin esa manta que es abrigo, quizás en las noches crudas, sin esos recuerdos amados de la familia de sangre, sin ese refrigerio de una cantimplora. Es una lección de fe, es una lección de amor, porque hay que amar a Cristo así, como lo amó con fe, Bartimeo cuando responde con generosidad a la llamada de Cristo. Arrojando su capa, arrojando su manto, se acercó a Jesús. La gente que está alrededor de Jesús se aparta para dejar pasar a Bartimeo, el ciego. El maestro lo ha llamado. Y ahora comienza un diálogo muy bello, un diálogo maravilloso, que conmueve y que enciende, porque nosotros procuramos ser ahora Bartimeo. Abre Cristo sus labios divinos y le dice, ¿qué quieres que te haga? Esa es la pregunta del Señor cuando nos acercamos a Él con fe, cuando nos acercamos a Él con sacrificio, con desprendimiento, cuando nos acercamos a Él, después de clamarle con fuerza a gritos que salen de nuestro corazón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? La historia de Bartimeo es la historia de un hombre con una fe viva, con una fe operativa, con una fe que se traduce en obra. Mira, comenta San Juan Crisóstomo, que ni siquiera le pregunta al Señor si tiene fe, como solía hacer otras veces, pues sus gritos y su abrirse paso entre la gente ponían bien de manifiesto su fe a los ojos de todos. Es clara la fe, es una fe que es operativa, que se ha manifestado en esa oración, en esos gritos, que se ha manifestado en esa prontitud con que responde a la llamada del Señor. Y ante este ejemplo elocuente, un mudo reproche quizás viene a nuestro corazón. Tantas veces nos hemos dejado llevar por la comodidad en nuestro seguimiento de Cristo. Tantas veces nuestra fe en la vida diaria ha estado medio apagada. No vemos al Señor que pasa, no lo descubrimos, no lo detenemos con nuestros ruegos, con nuestros gritos, con nuestra oración. Nos falta generosidad para arrojar el manto y acercarnos a Él más decididamente. El Señor, dice San Juan Crisóstomo, no le tiene que preguntar si cree, porque es evidente que cree, por su oración, por su perseverancia en la oración, por la prontitud con que responde, por el desprendimiento. Y viene, pues, la petición del ciego. ¿Qué iba a pedir el ciego? Sino ver, ¿no? Ud videa, maestro, que vea. ¿Qué cosa más lógica? Es lo que le pide el ciego. Y nos preguntamos si nosotros vemos, si tenemos visión sobrenatural. ¿No te ha sucedido alguna vez lo mismo que al ciego de Jericó? Yo no puedo dejar de recordar, dice San José María, que al meditar este pasaje, hace ya muchos años, sintiendo que Jesús quería algo de mí, algo que yo no sabía que era. Hice mis ejaculatorias. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué me pides? Presentía que quería para algo nuevo. Y el Raboni ut videam me hizo decir a Cristo también Señor que sea, Señor que vea, Señor que sea. Era una ejaculatoria para pedirle al Señor esas luces, para entender lo que el Señor le pedía. Bien, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra llamada? ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que vea, que vea cuál es tu voluntad, que vea qué es lo que quieren de mí, qué es lo que quieres de mí en esta circunstancia concreta. Y que eso que tú quieres se realice, que se haga, ¿no? Que se haga realidad con las mismas palabras con las que la Santísima Virgen respondió a la presencia, a la llamada, a la vocación, a la maternidad divina transmitida por el ángel Gabriel. Fiat mi según dun verbum tum, hágase en mí según tu palabra. Señor que vea, Señor que vea, ¿no? Eso es lo que nosotros le pedimos al Señor. Pero volvamos a la escena que se está desarrollando a la salida de Jericó. Ahora es a ti a quien habla Cristo y nos dice ¿qué quieres que te haga? Habla esa omnipotencia de Dios, esa bondad de Dios y se pone a nuestra merced, se pone a nuestra disposición. ¿Qué quieres que haga, no? Pues hay otros lugares de la escritura donde el Señor pues obra de modo semejante, ¿no? Por ejemplo, se le aparece o le habla a Salomón a través del profeta y le dice bueno, ¿qué me quieres pedir? ¿Qué me quieres pedir? Bueno, y el mismo nos dice pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué quieres que haga, no? Es esa omnipotencia, esa bondad de Dios. No importa que seamos unos pobres miserables, unos pobres ciegos, el Señor nos tiende su mano amiga, su mano poderosa y si no supiéramos tomarla o no nos atreviéramos tomar en nuestras manos ese poder de Dios, y el mismo nos invita con voz animosa. El que me sigue, dice San Juan, tendrá la luz de la vida. Basta que repitamos esas palabras de Bartimeo, Domine ut videan, Señor, Maestro, que yo vea. Es preciso por eso que nuestra fe aumente de día en día, que nuestra fe sea más firme, más operativa, porque lo que nos hace alcanzar la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, que es victoria cuivincit mundum fides nostra. Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Nosotros vencemos cuando tenemos fe, cuando fortalecemos nuestra fe, esa fe que nos hace entender, que nos hace comprender, que nos hace ver, creer firmemente en Jesucristo, en su amor infinito por nosotros. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, hemos creído en el amor de Dios, en su poder divino, en su poder infinito, nunca empequeñecido. Y de nuevo resonará en nuestros oídos la voz todopoderosa del Señor que nos responde como le respondió a Bartimeo. Anda, tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista. Tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Anda, tu fe te ha salvado y recobró la vista al instante. Ese es el modelo de oración, el modelo de fe, el modelo de respuesta generosa al Señor en el que estamos meditando en la presencia del Señor, en este rato de conversación que queremos mantener con Jesucristo. La comitiva con el Señor a la cabeza reemprendió la marcha. Habían parado, porque la oración de Bartimeo, sus gritos habían detenido la marcha. El Señor lo llama, Bartimeo se acerca, ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea, tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista. pero la comitiva sigue caminando. Quedó atrás la ciudad de las palmeras, esa ciudad tan bella que era Jericó abrigada con sus murallas, ¿no? Y el que había sido ciego, que ya no lo era, lo seguía a él por el camino, seguía a Cristo por el camino. ¿Ves? Seguirle por el camino, seguirle en el camino. Nosotros hemos visto lo que el Señor nos pedía. El Señor si le pedimos nos da luces, si le pedimos nos da claridad, si le pedimos nos ayuda a ver qué es lo que quiere de nosotros y con esa claridad pues podemos seguirlo por el camino. Tú has visto lo que el Señor te pedía y quieres seguirle en el camino como Bartimeo. Tú quieres pisar sobre sus pisadas, tú quieres vestirte con la vestidura de Cristo, tú quieres identificarte con Cristo, ser otro Cristo como dice San Pablo, vivo pero no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, es alter Christus, es otro Cristo o incluso podemos decir el mismo Cristo, ser el mismo Cristo pues tu fe, fe en esa luz que el Señor te va dando ha de ser operativa y sacrificada, no te hagas ilusión, no pienses que hay que buscar modos nuevos, la lección que nos da Jesús está clara, la fe que nos pide es así, hemos de seguirle con obediencia y con obras, con obras llenas de sacrificio, dejando lo que estorba y procurando seguirle de corazón. Ejemplo vivo de fe, ejemplo vivo de oración, ejemplo de respuesta generosa a lo que el Señor nos pide, de seguimiento de la voluntad de Dios, no hay fe más grande que la fe de la Santísima Virgen, bienaventurada tú porque has creído, dice San Lucas cuando nos hace el relato de la visitación de María a Isabel, capítulo primero, versículo 45, bienaventurada tú porque has creído, le saluda Santa Isabel, ella nos alcanzará esa fe sacrificada, esa fe operativa, esa fe que necesitamos para poder afrontar nuestra labor de almas. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.